Tener daddy issues duele, sobre todo cuando no tuviste papá. Allí estás... Espérate, eso me ha pegado feo, eh. Espérate, espérate, no me ha gustado esto, eh. No me ha gustado esto. Siendo mi caminata diaria de belleza. Y al voltear al parque, vi a un papá jugando con sus dos hijos. Y ver eso no me dolía. ¡Me quemaba! Boludo, al tener un papá ausente en tu niñez, es obvio que te deja traumas. Literal, hasta hay veces que me llego a convencer de que Chayanne es mi verdadero padre. Y no sé, en mi caso no tener papá ya me planteo en un futuro ser un buen padre. Ya sabes, tener a mis hijos, jugar con ellos, ser un padre responsable. ¿Sabes lo horrible que era el día de llevar a tu papá a la escuela para mí? Todos llevaban a sus papis bien felices. Y yo solamente llevaba mi maldita depresión. Pues a mí me llamaba mi mamá. Entonces no me molesta. Porque mi mamá fue mi papá. Una vez estaba viendo un espectáculo de magia. Y el mago desapareció. Y yo como... ¿Qué? ¿Papá? Lo único bueno de saber papá es que te puedes burlar de gente que tampoco tiene. ¡Tro! Miren, en cada pareja buscan a figura paterna. Pero bueno. Si ustedes no tienen papá no se preocupen. Porque yo podría ser el novio de sus mamis. Así que por eso le gustan mayores X de... No.